Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración. Pienes que ni en sueños lograré vivir sin ti, te lo aviso, no funcionó así. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor se enciende y te envía, como una ilusión que te envía y te enreda por mi versión. Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Ay, yo te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza. De hablar por el mundo buscando por ti. Una vida no alcanza y me quedo buscando por ti. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada gasto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue... Las calles son más grandes, desde que ni te has ido. Y hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte. Y así tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que llenen y atraviesan en mi corazón. Y así tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal. Y aunque vengas a implorarme, a pedir y aceptarme, y aunque vengas y llores, en la suerte hay que llore. Y aunque vengas a escuchar, hoy yo digo tú y su cadena, en la suerte hay que arrancar la voz de el último adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Paulina Rubio! ¡Dice presente esta noche en el Teletón USA!